King Records Hay niveles de niveles So Que pista pa Pongale reggaeton a la baby Que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrévete Que hoy el jueves de TVT Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño En ese tiempo te quería comer Echa en Medellín Dímelo baby Sonrisa natural sin diseño Sonrisa natural sin diseño Dímelo son Dímelo son Junto al bendito Es el cantante del gueto Capital music Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Esto es pa ti ¡Gracias por ver!